Esta minucia, esta mini seta, es una seta como una aplicación curiosa medicinal, que la llaman setaspirina porque tiene derivados del ácido salicílico y puede cortarte un dolor de cabeza, un dolor reumático, por ejemplo, por los salicilatos, en infusión. Debemos recolectar, fijaros que pequeña es, pues de estos ejemplares, unos 20 o 30, lo característico es que tienen el pie negro hasta casi hasta arriba del todo, y marroncito por arriba, suelen crecer en grupos numerosos, aquí voy a quitar zoom para que ves que hay muchas setillas, aquí tenemos unas dos, aquí tenemos otras, entonces casi te encuentras una dosis de setas para tomarte en infusión, porque es fácil encontrar 20 o 30 ejemplares de una vez, les puedes cosechar, les cueces bien porque tienen también ácido cianhídrico, entonces no les puedes tomar crudos, les calientas bien en la infusión y así te haces una infusión para un dolor de cabeza en una emergencia en que no tengas, estés en mitad de un campo y no tengas nada que tomar, pero siempre será mejor por supuesto una buena aspirina o un medicamento que unas setas para quitarte el dolor de cabeza, pero aquí está esta curiosidad, si quieres saber más de setas medicinales o comestibles o tóxicas o cualquier cosa, sigue mi canal.